En este problema dice así. Un refrigerador de Carnot funciona con 18 moles de un gas ideal monoatónico con un gamma igual a 1,67. Este gamma nos va a ayudar a calcular el trabajo realizado en un proceso adiabático, realizando ciclos de dos segundos. Ah, eso no se los había mencionado, pero el refrigerador de la casa, ustedes se han dado cuenta que de repente está en silencio y de repente empieza a sonar. Ya eso que está sonando es justamente este ciclo, que no es un ciclo de Carnot, pero es un ciclo de expansión y compresión que ocurre en el sistema del refrigerador que permite ir retirando el calor que se genera, ¿cierto? O que puede haber dentro del refrigerador, entre que uno lo abre y lo cierra, ¿cierto? Para mantener la temperatura en un cierto valor, ¿cierto? Y lo que hace el refrigerador cuando está sonando son ciclos de expansión y compresión. En este caso, el ciclo dura dos segundos, ¿ya? Y las temperaturas de los focos son 450 Kelvin y 150 Kelvin y consumen a potencia de 60 kilowatts. Bien, si este es un refrigerador de Carnot, lo que nosotros vamos a tener... Voy a tratar de dibujar con el mouse. ¿Dónde está? Escribir... Siguo... 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 Fórmulas, datos, revisar, pistas... Ahí va. No, este no me permite dibujar. Bien, vamos entonces a dibujar nuestro... Diabrama... Presión versus temperatura... Inceptar... Pretexto, aquí va a ir la presión... ¿Qué es lo que pasa en un refrigerador de Carnot? Partimos en un cierto punto, ¿cierto? Insertar... Partimos en un cierto punto y... Partimos en un cierto punto y el primer proceso va a ser una... Déjenme pensarlo bien... Va a ser una... Expansión... Uno, dos... Va a ser una expansión adiabática... Entonces, vamos a buscar en estas formas... Una línea... Lo primero... Aquí tengo un punto uno... Tengo un punto uno... Voy a tener... Oh, Dios mío... Disculpenme... Primero vamos a tener una expansión adiabática... Luego vamos a tener... Lo siento... Les voy a copiar el dibujo porque no... No soy capaz de dibujarlo... En un ciclo de Carnot inverso... Primero tenemos una expansión adiabática... Luego tenemos una expansión isotérmica... Luego una compresión adiabática... Y finalmente una compresión isotérmica... Ya entre el punto uno y dos... Y eso sí lo voy a escribir... Entre el punto uno y dos... Entre el punto uno y dos... Vamos a tener una expansión... Si se fijan... Está aumentando el volumen... Disminuyendo la presión... Expansión adiabática... Luego entre el punto dos y tres... Vamos a tener una expansión isotérmica... A temperatura TL... Luego entre el punto tres y cuatro... Vamos a tener una compresión adiabática... Finalmente... Cerrando el ciclo... Entre el punto cuatro y uno... Vamos a tener una compresión... Porque disminuye el volumen... Y aumenta la presión isotérmica... A temperatura TH... ¿Sí? Bien... ¿Qué es lo que nos piden? Calcular la eficiencia... La eficiencia de un ciclo de Carnot... Se calcula... Como... En este caso... Hablar de eficiencia... Es... Es similar a... Hablar de los coeficientes de performance... ¿Ya? Ahí está... Esto también lo voy a mover... Y la eficiencia de este ciclo de Carnot... Sería el cop... De un refrigerador... Este es un refrigerador de Carnot... Que es un ciclo de Carnot inverso... Y esta eficiencia... Que nos preguntan... Sería igual al cop... Del refrigerador... Que sería... Uno partido en... Debido a que es un refrigerador de Carnot... Vamos a trabajar con las temperaturas... ¿Ya? Si estuviéramos trabajando... Con una máquina real... Tendríamos que trabajar con... Los calores absorbidos y cedidos... ¿Ya? Eh... ¿Cuál es la temperatura TH? La temperatura TH... Recuerden que siempre es la temperatura... Alta... Que sería 450 Kelvin... Y la temperatura... La temperatura baja... Sería 150 Kelvin... Con eso tenemos que la eficiencia... De este refrigerador de Carnot... Es uno partido en... TH... Partido en TL... Menos uno... La eficiencia de este ciclo... O de este refrigerador de Carnot... Es cero coma cinco... ¿Ya? Entonces dibujamos el diagrama... El ciclo en un diagrama PV... Explicamos qué es lo que pasa... En cada una de las etapas... De este ciclo... Y calculamos la eficiencia... Ahora... En la parte B... Nos dicen... Calcula el calor intercambiado... En cada etapa... O sea... El QL... Y el QH... Y la relación entre los volúmenes... En la compresión isotérmica... Bien... ¿Qué vamos a hacer acá? Eh... Para calcular... El... Tenemos la... Si se fijan... Tenemos el trabajo... Neto... ¿Cierto? Porque esa es la potencia... Que va a consumir... Este... Este refrigerador... Dentro de todo el proceso... ¿Sí? Eh... Y... Recuerden que... Nosotros podemos escribir... Este coeficiente de performance... En función de... Eh... Los calores también... Vamos a ver... Qué información podemos... Eh... Calcular... Utilizando... Esa definición... Del refrigerador... ¿Cierto? Va a ser igual... A... Uno... Partido en... Un... Sub H... Partido en... Q sub L... Menos uno... ¿Sí? De esta ecuación... Nosotros conocemos el cop... Eh... Y... Podríamos obtener... Desde esta ecuación... Una relación... Entre QH... Y QL... ¿Ya? Y... Eh... Además... Nosotros podemos plantear... Un balance... De energía... ¿Cierto? Que... Ténganlo siempre presente... Porque... Eh... De ahí... Siempre podemos sacar información... ¿Qué es lo que nos dice... Este balance de energía... Que el calor... Q sub H... Va a ser igual... Al trabajo neto del sistema... Más... El calor... Eh... Q sub L... ¿Sí? El Q sub H... Va a ser igual... El calor entregado a la fuente caliente... Va a ser igual... Al trabajo... Que... Eh... Realiza... Que... Que absorbe en este caso el sistema... Más el QL... Aquí... Voy a... Eh... Estos son todos valores absolutos... Para que sea más fácil recordarlo... Es... Ecuación... Eh... Un cochete... Valor absoluto... De... El QL... Más... El... Valor absoluto... El QL... Más... Sí, eso es igual a un valor absoluto de QH. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? En vez de escribir QH, puedo escribir trabajo más QL. Y voy a tener, conociendo el COP, voy a tener una única ecuación y una única incógnita. Y entonces, a partir de acá, voy a poder despejar QL. ¿Sí? Entonces, voy a tener... A ver, voy a ver si puedo hacer este desarrollo relativamente bonito. El COP va a ser igual 1 partido, en vez de QH, vamos a colocar W más QL. Recuerden que estos son valores absolutos, es decir, valores... Me confundí por un momento, dije, chuta, se me va el QL. Pero no, no se me va el QL. Aquí yo puedo... Sí, puedo trabajar con esta ecuación y me va a quedar W partido en QL. ¿Ya? Me va a quedar... W partido en QL, más 1, menos 1. ¿Cierto? Que sería, haciendo el álgebra de este COP. 1 partido en W, más QL, partido en QL, menos 1 es COP. 1 partido en W, partido en QL, más QL, partido en QL, que es 1, menos 1. ¿Cierto? Y eso, ese más y menos 1 se me van. Y voy a obtener que el COP va a ser igual a 1 partido en el trabajo, más QL. ¿Cierto? Y resulta que yo conozco el trabajo y conozco el COP. Entonces, esto yo lo puedo seguir trabajando. Y me va a quedar que el W partido en QL va a ser igual a 1 partido en el COP. ¿Sí? Y con eso, entonces, voy a tener que QL... Lo voy a seguir trabajando acá abajo. El QL... va a ser igual a W por COP. ¿Sí? Y aquí les pediría que... me indiquen si se viene el despeje. Recuerden que el COP lo calculamos y era el eta, ¿cierto? Y el trabajo es dato del enunciado y es 60 kilowatts. Que es la potencia que absorbe este refrigerador. Y con eso, el QL va a ser igual a 0,5 por 60. Es decir, 30 kilowatts. Consume 60... 60 kilowatts por segundo. ¿Ya? Este es un... Si yo lo quisiera trabajar... Aquí me piden el calor intercambiado en cada etapa. Es decir, en cada parte del ciclo. Considerando que el ciclo dura dos segundos. Y entonces, en dos segundos, se consume una potencia de 60 kilowatts. O 60 kilowatts partido en segundo por dos. ¿Cierto? Entonces, el trabajo sería en cada ciclo 60 por dos. ¿Ya? Esto es por ciclo. Y entonces, el QL sería igual a 60. Esto es kilo joule. Esto es energía. No es energía partido en tiempo. ¿Ya? Y el QL sería 60 kiloyoules. ¿Alguna duda acá? Ya. Entonces, el QL, que es el calor que absorbe esta máquina desde el... Desde la fuente fría, es 60 kiloyoules. Y ahora yo podría calcular el QH como sumando el trabajo con el QL. ¿Cierto? Entonces, el QH, que es el calor que se entrega a la fuente caliente en cada ciclo, es 180 kiloyoules. ¿Alguna duda hasta acá? Esto es lo que hace el sistema en cada ciclo. ¿Sí? 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 Ahora, lo que nosotros nos pida en una relación entre los volúmenes. Entonces, necesitamos calcular o ver de alguna forma cómo podemos calcular volumen. Y aquí nosotros podemos recordar la primera ley de la termodinámica. La primera ley, según lo que nosotros hemos visto en el curso, con la... Considerando que, con la notación con la que nosotros trabajamos, que el calor es positivo cuando es un calor absorbido y que el trabajo es positivo cuando es realizado por el sistema. Vamos a tener la primera ley de la termodinámica en un sistema cerrado. Delta U es igual a Q menos W. ¿Ya? Cuando estamos en un proceso isotérmico, el delta U va a ser igual a cero. ¿Cierto? Y entonces, el Q va a ser igual al W. En los procesos isotérmicos, el delta U es igual a cero y Q es igual a W. ¿Cierto? El calor absorbido por el sistema va a ser igual al trabajo realizado por el sistema en ese proceso. ¿Ya? Por eso hablamos de un trabajo neto, que es la suma de todos estos trabajos dentro del ciclo. No hablamos de un trabajo en cada etapa del proceso. Entonces, nosotros podríamos considerar que en la etapa isotérmica, ¿cierto? El Q va a ser igual al trabajo y nosotros este trabajo lo calculábamos como la integral de PDB, ¿se acuerdan? El trabajo es igual a... El trabajo es igual a... Vamos a calcular en un proceso isotérmico. Ya vamos a trabajar entre el punto 1 y el punto 2. Perdón, entre el punto 2 y el punto 3 podemos trabajar o que sería similar trabajar entre el punto 4 y el punto 1. Ya vamos a trabajar en el proceso isotérmico. Perdón, perdón, con el proceso isotérmico 4.1. Vamos a tener que el trabajo 4.1. El de B sub 4.1 va a ser igual al calor, si se fijan en el proceso 4.1, es el calor Q sub H. Igual a la integral PDB entre el punto 4 y el punto 1. Como estamos trabajando con un gas ideal, vamos a considerar que esta presión... Bueno, ahí puse 4 y el punto 1, pero en realidad lo que debería haber puesto es volumen en el punto 4 y volumen en el punto 1. Y esta presión yo la puedo escribir como nRT dividido en B, ¿cierto? Y sabemos que el número de moles, bueno, es dato, son 18 moles. El R es la constante de los gases ideales y la temperatura es una constante porque estamos hablando de un proceso isotérmico. Entonces, control C, esto va a ser igual a n por R por T por la integral de 1 partido en B de B. No sé si me están siguiendo. Y ustedes saben que la integral de 1 partido en B es el logaritmo de B. Entonces, esto sería igual a NRT por el logaritmo natural de... Porque la integral de 1 partido en B es el logaritmo natural, ¿cierto? B es el logaritmo natural, del logaritmo natural, D, B es el logaritmo natural, D, B, B. 4, y B4 es 4, 1, ya, donde B4 es menor que B1, y ese número me va a dar negativo. ¿Y tiene sentido que me dé negativo? Sí, porque QH es un calor cedido, ya. Y entonces, yo con esta ecuación podría calcular la relación entre el volumen B1 y B4, porque me piden la relación entre los volúmenes de compresión isotérmica. Por eso yo estoy trabajando en el ciclo 4, 1, porque me piden la relación entre los volúmenes de compresión isotérmica, es decir, entre el volumen 4 y el volumen 1, donde el volumen 4 es menor que el volumen 1. Y entonces, yo tendría que el calor H, que es un calor negativo, es decir, 180 es igual a QH menos 180, porque es un calor cedido, el N, que es el número de moles, es 18 moles. Cuando este va a estar en mol, este lo voy a multiplicar por 1000, y lo voy a trabajar en ya. El R, en unidades de joule y mol es 8,314, joule partido en mol Kelvin, la temperatura, este proceso era isotérmico a temperatura TH, es decir, 450 Kelvin, y tengo NRT, y entonces el logaritmo de B1 partido en B4 va a ser igual a este QH dividido en N por R y por T. Y la razón entre B1 y B4 va a ser la exponencial de este número. Es decir, B1 partido en B4 es 0,061, lo que tiene sentido porque yo sé que... A ver, sí, tiene sentido porque yo sé que B1 es menor que B4, ¿cierto? Entonces la relación entre B1 y B4, B1 partido en B4 es 0,0691. Ahora, ¿se entiende eso? Bien, voy a asumir que sí. Y en el otro proceso, volúmenes de compresión isotérmica. Ya, y con eso tenemos la parte B. Ahora, sabiendo que después de la expansión isotérmica, después de esta expansión isotérmica entre el proceso 2,3, después de ese proceso, el volumen del gas es 0,5 metros cúbicos, calcule la presión y el volumen después de la compresión adiabática. Ya, eso quiere decir que nos dan el volumen de 3. Y el volumen de 3 lo voy a dejar en litros, que es 0,5 por mil litros. Ya, en un proceso de compresión adiabática, yo puedo considerar que la presión, aquí está, P, hoy, en un proceso de compresión adiabática, yo puedo considerar que la presión, con el volumen sigue en la siguiente ecuación. P por B elevado a gama. Es una constante. Ya, esto es en un proceso adiabático. Un proceso adiabático. Ya. ¿Qué es lo que hago entonces? Esto lo puedo aplicar en el proceso adiabático. ¿Qué proceso adiabático tengo acá? Acá, después la compresión adiabática, el proceso 3, 4. Ya, teniendo el volumen B3, me piden la presión y volumen en el punto 4. Con presión adiabático, ¿cierto? Con presión adiabática, ¿cierto? En el punto 4. Bien, entonces lo que me piden es relacionar el punto 3 con el punto 4, y eso lo puedo hacer mediante esta ecuación. ¿Qué quiere decir esto? La presión en el punto 3 por el volumen en el punto 3 elevado a gama va a ser igual a la presión en el punto 4 por el volumen en el punto 4. Todo esto elevado a gama. Y gama es dato del enunciado, ¿cierto? ¿Qué información relevante puedo calcular acá? Bueno, yo sé que puedo definir el punto 3 en términos de presión y temperatura, ya, porque tengo el volumen y este T es un TH y el TH es vato, ¿cierto? Perdón, es un TL y el TL es vato. Estamos en el punto 3. En el punto 3, entonces yo puedo determinar presión y volumen. Vamos a colocar presión, volumen, temperatura. En el punto 3, en el punto 3, el volumen es 500 litros. La temperatura es, dijimos que 150 TL, TL, 150 Kelvin. Y la presión la puedo calcular desde la ecuación de estado del gas ideal. P por B es igual a NRT, ¿cierto? Voy a notar la palabra. P por B es igual a NRT. Y el N me dijeron que era 18 moles. Entonces, yo puedo calcular la presión como el número de moles por R. R que me relaciona litros con mol y atmósfera es 0,08205. O, si me voy a trabajar, 0,08206. Atmósfera al litro partido en mol y Kelvin. Entonces, esto me va a quedar en atmósferas. N, R por T partido en B. Esto está en atmósferas. Y del punto 4, ¿qué información tengo? Del punto 4, si se fijan, el punto 4 está a temperatura TH. Es decir, 450 Kelvin. Este es un sistema cerrado, por lo tanto, son los mismos 18 moles. Y inicialmente no tengo ni presión ni volúmen. Sin embargo, utilizando la ecuación de estado del gas ideal, yo podría jugar con esta información. Ocupando estas dos ecuaciones, presión, déjenme pensar un poco. Ya, eso voy a hacer. Voy a reemplazar esta presión como NRT partido en B. Ya, y voy a trabajar con esta ocasión. En vez de P3, les dije que en vez de las presiones, les dije que iba a ocupar NRT partido en B, ¿cierto? Entonces, N por R por T3 partido en B3, ¿cierto? Por B3 elevado a gamma. Ese P por B elevado a gamma es válido en un proceso adiabático, o recuérdelo. Y esto va a ser igual a NRT4 partido en B4. ¿Por qué trabajo con esta expresión? Porque no conozco las presiones, pero sí conozco las temperaturas. Como estamos en un sistema cerrado, el N es el mismo, ¿ya? Y claramente el R, como es una constante de los gases ideales, va a ser el mismo. Y lo que voy a tener es que T3 por B3 elevado a gamma menos 1. ¿Ya? Espérenme un momento que necesito recibir una llamada. Y entonces también este T3 por B3 elevado a gamma menos 1 va a ser igual a T4 por B4 elevado a gamma menos 1. Y resulta que, conociendo T3 y T4, voy a poder calcular B4. ¿Sí? ¿Cómo voy a poder calcular B4? Básicamente, voy a hacer el álgebra aquí con ustedes. Entonces, me va a quedar T3 partido en T4, ¿cierto? Elevado a... Y básicamente tengo que elevar a 1 partido en gamma menos 1, ¿cierto? Entonces, esto lo voy a colocar entre paréntesis. Control X, control B. ¿Cierto? Y esto va a ir elevado a la inversa, que es 1 partido en gamma menos 1. Y me va a quedar el B4. ¿Se aprendió ese paso? Sí. Y entonces, voy a calcular. Las temperaturas tienen que estar en Kelvin. Y esto, el gamma menos 1 tiene que ir abajo. Sí. Y esto es básicamente T3. Lo voy a escribir aquí al lado. T3 partido en T4 elevado a 1 partido en gamma menos 1. T3 partido en T4. Y eso elevado a 1 partido en gamma menos 1 por gamma. ¿Qué les muestra esto? ¿Qué les muestra esto? Que las unidades de B4 son exactamente iguales a las unidades de B3. ¿Ya? Entonces, el B4 va a ser B3 por T3 partido en T4. Y eso elevado a 1 partido en gamma. Que en el enunciado nos decían que gamma era 1,67 menos 1. Sí, con eso tenemos que el volumen es 97 litros. Y, ¿qué nos preguntaban acá? Perdón, que me fui. Calcule la presión y el volumen después de la compresión adiabática. Tenemos el volumen y con eso fácilmente podemos calcular la presión como P por B igual a NRT, ¿cierto? Sería el número de moles por el R que es 0,08206 por la temperatura que es 450 Kelvin y dividido en el volumen. Y eso nos queda en atmósfera, 6,85 atmósfera que sería la presión en el punto 4. No sé si queda alguna duda. 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 Gracias.